Como José Ricardo Ruiz Delgado, fue identificado el presunto delincuente que murió tras enfrentarse a tiros con un sargento pensionado del ejército y funcionario de la UNP, luego de haberle robado alguna de sus pertenencias en medio de un atraco en hechos ocurridos en el barrio Seiba Altagracia de Valledupar. Se conoció que tenía anotaciones judiciales por diferentes delitos. José Ricardo Ruiz Delgado, de 30 años, se habría enfrentado a tiros con un funcionario de la UNP al que le había robado las pertenencias en la urbanización Seiba Altagracia en Valledupar. Ruiz Delgado recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba huir tras cometer el atraco. Los hechos se registraron a las 2.25 pm de este sábado cuando el sindicado de haber cometido el hurto a un señor pensionado del ejército en el grado de sargento y funcionario de la UNP, quien se defiende con su arma de dotación de causa de herida al hoyo oxiso, indicó la policía. José Ricardo Ruiz presentaba anotaciones judiciales como indiciado en estafa, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.